Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 en esta nueva, en esta aventurita que tenemos por aquí y en este episodio vamos a intentar hacerle un poquito la vida imposible a este gran cacicazo, este educado por así decirlo de Ashanti, que bueno, como siempre nos tiene así un poquito preocupados porque la verdad es que tiene un tamaño y unos soldados bastante potentes, entonces vamos a ver como se nos da, vamos a intentar hacer una cosa, de mientras vamos, no, no miento, no nos va a dar tiempo a hacer nada, entonces nosotros los vamos a intentar atacar con todo lo que tengamos, su fuerza militar supuestamente es inferior a la nuestra, tiene un par de aliados, uno de ellos es Alto Bono y luego por segundo son territorios suyos, vale, bien, entonces no hay nada de lo que realmente preocuparse de grandes soldados porque son sus 5.000 junto con sus 6.300 y nosotros tenemos 12.000, vale, bien, entonces en teoría no deberíamos de preocuparnos, pero si se volvieran las cosas un poco más chungas, bueno, pues seguimos siendo aliados de, por ejemplo, de Gana, que ahora mismo no es que tenga un poder grandísimo, pero bueno, que siempre importa, ¿no? Y luego tenemos pues también otros aliados por ahí, vale, bien. Bien, ¿qué más? Vamos a hacer en esta, vamos a seguir pues con el control, el control, el desarrollo y demás, ¿vale? El control y sobre todo también lo que viene siendo la fe, ¿vale? Lo del tema de la cultura la hemos dejado paralizada porque realmente nuestro objetivo como es lo del adoptar el método feudal realmente ya no solamente nos faltan dos cosas, tener la ley de la autoridad tribal absoluta, que eso es fácil, eso con tiempo y con prestigio se puede alcanzar, pero esto es lo que realmente más va a costar, ¿vale? De hecho creo que ya estamos en el 4, ¿veis? Ya estamos en el 4, ya a poco, a la mitad, a la mitad, es decir, ya vamos a subir a 5, ya no igualamos al mayor que hemos tenido, ¿vale? Pero eso es lo que vamos a hacer. Entonces sin más preámbulos y antes de que se líe mucho más la cosa porque como nuestro personaje ya tiene 65 añitos, tenemos la premisa de que cuando vaya a ver prever mi muerte en un año, me aparecerá. Por lo cual como todavía no me ha parecido, vamos a aprovechar que todavía somos medio jóvenes y vamos a hacer, ahora la duda es, ¿entre una guerra santa? Que podríamos hacerla perfectamente, ¿no? A Shanty. Yo creo que sí, porque la piedad tenemos más que suficiente y ahora mismo no nos está consumiendo absolutamente nada. Entonces yo creo que nos vamos a meter en guerra santa por un ducado, ¿vale? Porque sí, porque es para nosotros. Muy bien, chicos. ¿A cómo pueden unirse? A ver, guerra santa, los gobernantes de la fe a com. Vale, esto es importante saberlo. De la fe a com. Es mucho a com, ¿vale? Es mucho a com, ¿vale? Son muchos, muchas, son muchas batallas, ¿no? Pero, pero bueno. A ver, y si fuese por el otro lado, si fuese por ejemplo porque realmente te quiero declarar la guerra por conquistar ducados, son 300 y pico a Shanty, 375. Yo creo que, yo creo que estamos... Nos la vamos a jugar un poco, ¿vale? Nos la vamos a jugar un poco, pero tenemos dinero, tenemos un poquito de todo. Venga, va, nos la vamos a jugar. Guerra santa. A ver quién se atreve. Cogemos nuestra banderita. La vamos a poner por aquí abajo. Joder, ¿cómo ha subido esto, no? Venga. Vamos a ver qué se lían, ¿eh? Vamos a ver si los perseguimos y los alcanzamos. Porque le haríamos bastante, bastante, bastante daño, ¿eh? A esto lo hemos dejado en la ruina total. Es que mira cómo corren, ¿eh? Fíjate cómo corren. Ya está. Ya están pillados. Ya están pillados. Muy bien. Herida. Mi yerno herido. Bueno, no pasa nada. Vale, bien. Ya lo tenemos bastante dominado, ¿eh? Todo esto. Venga, vamos a elegir ejército por ejército. Eh... A ver, si hacemos así. Elegimos solamente a un ejército. Lo mandamos aquí. Mandamos al segundo, lo mandamos a su capital. Y a esto lo vamos a mandar... Alto bono, no sé qué. Bueno, vamos a mandarlo aquí. Que aquí va a tener 125, 125. Bueno, 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 bueno. Y lo vamos a mandar... Es que... No, no, no sé si no me están entendiendo. A ver, este va aquí. Vale, ¿y estos? Nada, es que no, no, no lo entienden. Pobreticos. Estos aquí. Estos aquí. A ver. A ver, ¿qué más? A ver, espera, 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 vayamos a tonterías. Vale. Aquí. Vosotros aquí. Y vosotros os vais a estar apoyando en... ¿dónde? Aquí. ¿Esto qué pasa? ¿Te servirá como concubina o no? Coño. Espérate, espérate, espérate. Para, 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 para. ¿Qué ha pasado aquí? Estos han contratado mercenarios, ¿no? Han contratado cuatro mil trescientos mercenarios. Así, va ahí de feis, ¿vale? Entonces esto se ha puesto peliagudillo, ¿vale? Combatientes prisioneros aquí capturados. Me van a poder dar bastante por ellos. Aún así, ahora mismo, no vamos a, no vamos a pedirlo. Aún así, lo que sí vamos a hacer va a ser salvaguardar nuestros territorios de la siguiente manera. A ver, ¿cómo nos podemos defender ante esto? Nosotros tenemos cinco mil, es que se van a juntar siete mil, ¿no? A ver, ¿cuántos son? A ver, realmente. Son ocho mil frente a once mil. Ocho mil quinientos frente a once mil. Pero claro, ahora mismo nosotros estamos divididos. Estamos muy divididos. Entonces, mi pregunta es, mira, yo creo que me merece la pena contratar unos cuantos mercenarios. por cuatrocientos. Si me compro estos por seiscientos y poco, me darían más mil. Venga, lo vamos a hacer, ¿vale? O no. Venga, vamos, vamos, vamos a comprarlos. A ver, y uno de los mercenarios van a ir a buscar a esos dos. Y estos van a, van a venirse aquí. La verdad es que se han gastado mucho, 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 mucho dinero, ¿eh? Se han gastado mucho dinero. Que me está dando mucho miedo. Espérate, a ver. Que me está dando mucho miedo. Vamos a subirlos por aquí. A vosotros, a ver si vosotros los pilláis. A ver, hemos descubierto un secreto, pero es sobre un cortesano, por lo cual tampoco es demasiado importante. Ahí, yo creo que sí, ya que lo vamos a pillar. Esto, si veo que viene, nos vamos, nos largamos, ¿no? Espérate, vamos a hacer una cosa. Es que como se les dé por venirse hacia acá, la cagamos, ¿no? Porque no llegaríamos ninguno. A ver, estos de aquí. Estos de aquí están yendo para allá, ¿vale? Vale, entonces vamos a coger el ejército tocho y lo vamos a venir aquí. Por si las moscas. Vale, a ver. Influencia. Vale, parece que podemos... Bueno, yo creo que podemos ganar hasta prestigio. A ver, para, 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 para. Esto ya está ganado. A ver, para, 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 para. Vale. Dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, no... Están intentando, yo creo que, seguir a esto. Lo que no saben es que se van a encontrar con una sorpresa. A ver, vamos a ver si nosotros cogemos. Hombre, si atacan a esa zona, pues me hacen a mí un favor muy grande, ¿no? Porque realmente yo ya les voy a tomar esta zona y les voy a tomar dos capitales. Por lo cual... A ver, ¿y esto? A ver, estos de aquí. A ver. Aquí. Vosotros, aquí. Y esto ya va a caer. Vale, ahora vamos a irnos por aquí. Para juntarnos con esto. Vale, vale, no se atreven, no se atreven del todo, vean. Y aquí, es que el problema es que tenemos dos frentes abiertos. Los que no están como, por así decirlo, no están un poco como bordeando. Espérate, vamos a hacer una cosa. ¿Aquí hay espacio más que de sobra? Es que lo digo porque estos son... Son cuatro mil que serían dos mil, mil y pico, más los tres mil que supuestamente estarían llegando. Bueno, vamos a mandarlos por aquí, por si las moscas. Me los veo con ciertas intenciones peligrosas. Vale, ¿no? A ver, si nosotros, por ejemplo, fuéramos aquí, intentáramos librar una batalla, ¿cómo sería? Dice que sería equilibrada porque nosotros tenemos más soldados, pero ellos tienen más de todo, ¿no? Es que, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos, tío? Estos están aquí ya muy lejos, vale. Entonces eso me... Ciertamente me relaja un poco. A ver, vamos a coger. Estos los vamos a unificar en un mismo ejército. Estos sí que los vamos a dividir. Otra vez. Vale, me voy a quedar con el de tres mil y pico. ¿Y dónde los meto, los tres mil? Aquí no puedo, aquí tampoco. Aquí tampoco. Joder, es que no puedo ni en un territorio mío, ¿eh? A ver si a lo mejor los tengo que dividir en dos. Vamos a dividirlos en dos. Y unos se quedan aquí. ¿Vale? Y otros... ¡Eh! Espérate, 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 espérate. Quieto parado, todo el mundo. A ver, aquí hay dos. El primero de todos. No, el segundo de todos, a lo mejor. A ver. Aquí. Y este se va a quedar aquí. A ver si esto lo coge bien. Esa parte de ahí está bajo asedio, que no me importa demasiado. A ver. Para lo... Todo esto está bien aquí, ¿no? Estos están bien. Estos... Están bien aquí. Estos... No están bien aquí. Estos hacen falta... Moverlos. A ver, yo creo que lo vamos a mover aquí, que son tres mil quinientos. Y tú... Vas a venirte aquí. Que son solamente mil quinientos. Hacemos un cambio de... De resante. Y aquí, ¿cuántos admite? Tres mil. Es que no me admite ni... Bueno, a ver. Bueno, poco a poco, poco a poco. Una batalla más ganada. Están acercándose. Esto lo vamos a quitar. Eh, eh, eh. Tú aquí. Asedio ganado, prisionero, tacatá. Tía encarcelada. Perfecto. ¿Cuánto le falta a esto? Es que me están dando mucho miedo estos... Estos movimientos por aquí. Me dan mucho miedo. Porque son... Que son cuatro mil. No, no, no. No se atreven. Es como que están haciendo... Están moviéndose por alrededor, pero que no... No lanzan al final ataque. A no ser que se unan, claro. En el momento en el que se unan, pues sí. Continúo con lo del tema de los secretos. Esto ya está a punto, ya, casi. Ah, están intentando ahí asediar. Se van a unir, eh. Se van a unir. Vaya, hombre. Como siempre, ¿no? Como siempre aprovechando las situaciones. Van a... Esto sí que lo van a intentar. Sí, 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 sí. Esto sí que lo van a intentar, sí o sí. Bien. Entonces, esto ya está cogido. Bien. Ahora, el tema está en... Nosotros nos estamos haciendo con su capital y ellos simplemente van a liberar una pequeña porción. Porque, a ver, en tema de batalla, ¿cómo vamos? Puntuación bélica por objetivos ocupados. Que esto es lo único que hemos ocupado, que no sirve de nada. Pero esto tampoco. Vale, entonces, ahora es cuando vamos a intentar hacer un poco más de daño. Bueno, igualmente, 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 lo que tenemos que hacer será enfrentarnos a ellos. Enfrentarnos a ellos. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Ellos, nosotros somos 12.000, ellos son 10.000. Pues, tenemos dos opciones. Vamos a seguir por aquí. A ver, este iba a ir aquí. Tú estás aquí parado. Vas a ir aquí. Tú vas a venirte aquí. Tú. Y ya está. Entonces, tú te vas a quedar por aquí, por el norte, flanqueando. Y tú también, por aquí, protegiendo. Y no sé si sacar... Y es que no sé si sacar, por ejemplo, puedo otorgar... No, puedo llamar a mis aliados. Espérate. Eh, que tengo un emperador de aliado o qué. Ah, mira, 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 al final se han cagao, eh. Se han cagao, se han cagao. No, no, no van a recuperar este territorio. Y nosotros seguimos haciendo bastante daño, eh. Ha terminado de convertir la fe. Oye, esta batalla, al final, está siendo bastante, bastante, bastante más dura de lo que yo me pensaba, eh. Esta batalla está siendo bastante más dura de lo que yo me pensaba. Porque es que yo creo que no había contado con el dinero que tenían ellos. Que no tenía yo ni idea. La capital, capturar la capital le va a hacer un daño terrible, eso seguro, eh. Le va a hacer un daño terrible. Están intentando... Pero sí, pero es que se van moviendo, es que no, no, no terminan, no terminan. Y fíjate que estamos en el modo difícil, ¿sabes? Que deberían de tener bastante más iniciativa, pero no. Están haciendo un poquito el tonto. Bueno, pues 65, 68, 69, 70, 71, 70... ¡Hala! Encima hemos conseguido un artefacto, 63. Bien, entonces, vamos... A ver, me hace falta controlar toda la zona del sur. Vale, entonces, como tenemos la capital, la tenemos resuelta. Entonces, vamos a enviar soldados aquí. Y aquí, que estábamos flanqueando un poquito... Aquí. Más que nada porque estamos viendo que vienen por aquí, ¿no? Entonces vamos a centrar un poquito las fuerzas. Vale, sí, 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 sí. Se atreven, se atreven. Se van a atrever y yo creo que nosotros también nos vamos a intentar atrever. ¿O no? Se supone que no Se supone que vamos a perder Cosa que no vamos a permitir Y sabéis como no lo vamos a permitir Esto se está poniendo feo, feo Esto se va a poner feo, feo Es que no me ha dado tiempo No nos ha dado tiempo Espérate, espérate, espérate Que a lo mejor Que a lo mejor se la liamos, espérate Dos segundos Vamos a intentar ir a por la No han hecho la jugada Le ha salido bastante bien a ellos Esta vez sí que nos han mareado Esta vez sí que han conseguido liarnosla Nosotros es que supuestamente Tenemos bastantes más soldados Es que esto Esto da un miedo, tío Vamos aquí, vamos a verlos La vida del erudito Venga, vamos a seguir ahora mismo Eficacia Muy bien Vamos a intentarlo Vamos a pegarle un sustillo Sí, 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 sí Tiene buena pinta A ver, que tenemos aquí un consejero muerto A ver, un consejero muerto Que significa que tenía 12 Y puedo asignar uno de 27 El de 12 va bien No, el de 27 El de 27 Que ahora mismo estamos intentando hacer Una cosa bastante importante Chicos Punto y final Imponemos la exigencia Se termina esta guerra Y para nosotros Todo este territorio ¿Vale? Ha costado Ha costado Mucho más Mucho, mucho, mucho más De lo que yo Jamás me hubiese podido imaginar Es decir Estos de Ashanti Se han comportado como Como vamos Como Como unos campeones Tenían dinero Ya ves tú Si tenían dinero Una barbaridad Pero bueno Poco a poco Entonces vamos a mirar Esto que quede muy bien Lo del tema de Poder crear Se pueden crear Títulos ¿Vale? Que ninguno de ellos Sea un reinado Vale, perfecto Entonces todo esto va Bien Podemos usurpar El gran cacicazo De Ashanti ¿Vale? Por supuesto Porque ya nosotros somos El Nosotros somos ya El señor ¿Vale? Bien Después Lo siguiente Vamos a quitar todo esto Y vamos a ver A nuestros prisioneros Que tenemos Un montón 50 Pues dame 50 25 Dame 25 25 25 25 25 25 25 Hemos conseguido Bastantes Este 50 Este me lo va a dar ya Este otro 50 Me lo va a dar ya También Ahora Venga va Así poco a poco Vamos a ir recuperando El dinero Rescate pagado Rescate pagado Rescate pagado Muy bien Seguimos 25 Sí Este se lo está pensando Se lo está pensando Se lo está pensando Se lo está pensando Ya está Venga Otro 25 Por favor Muy bien Eso es Alguien de por ahí Que se me está muriendo Bueno A ver Me siento en silencio Escuchando A mi delirante Gran chamán Enfrascarse En un intenso debate Teológico Con mi invitada No No Gasta Te conviertes Albori No Vale Esto es Que nos llevamos mejor Con nuestro chamán Que nos llevamos bastante bien Pero esta que es una Don nadie Pues para qué Abandona tu corte Va Ahora Listo Seguimos Seguimos ganando dinero Venga Seguimos Ofrecer concubina Por supuestísimo Que no No necesito concubinas Bien Y ahora Todo esto Supuestamente Me pertenece a mi Ahora tenemos La penalización Del De Límites Del dominio Entonces Vamos a Dárselo a alguien Aparte Hemos Hemos obtenido Hemos obtenido Distintas cosas Que ojo Por cierto Que lo que no me encaja A mi es Esto solamente Tenemos dos Esto tenemos Vale Entonces hemos conseguido Una armadura Que esta es la que Nosotros tenemos Equipada Pues Destreza Más 7 Resistencia A las heridas Destreza Más 5 Prestigio Esta es peor Esta la vamos a reparar Y esto de aquí A ver Que tenemos La daga Y no No hay nada Que merezca más la pena No Ya está Hemos conseguido Objetos Pero que ya te digo Que no No Nada Interesante Bien Todo esto Todo esto A ver Yo tengo Yo tengo 18 vasallos Yo tengo 18 vasallos Entonces A este vasallo De aquí Por ejemplo Si pertenece Es a la cultura Acom Cosa que no me hace Mucha gracia Porque no quiero Este de bono Como es Es orisha Pero mi fe Cual era Es orisha Si Mi fe Mi fe Es la orisha Vale Bien Entonces A este A este Buen hombre De bono A este Buen hombre De bono Le vamos a dar Cositas Vamos a Conceder Títulos Le vamos a dar Gonca Esos dos Vale Y Y a Frank A Frank A ver Espérate A ver De nupe Nada No sé Esto 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 está bien Ahí que Ahí está El tío este A este Si por ejemplo Exigimos la conversión Puede que acepte Dice Venga Vamos a ver Si acepta Si Si acepta Con mucho gusto Me uniré A la fe No pagaré Pagas 85 Vale Se convierte A la orisha Se convierte A la orisha Nada Perdido Vale Perfecto Vale Entonces Ahora ya tenemos A una orisha De nuestra misma cultura Y le vamos a conceder Un título Que va a ser Este de aquí Muy bien Que más Que más tenemos por aquí Tenemos Oyo Que es un cacicazo Que está dando Un poquito Un poquito Por cooling ¿No? Igualmente A estos Esto es mío ¿No? Esto es mío Esto es mío Pero a mí Lo que me interesa Es perder un poquito De vista A esto ¿No? ¿O no? Es que aquí No vamos a hacer Absolutamente nada Y en todo caso Me podría quedar Con 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 Nupe Y con otro Con otro lado Con el que ya tengo Bueno Ya lo iremos viendo Venga va En un principio A Ewe A ver Cómo se comporta A ver Es Orisha Como yo Y después La cultura Yoruba Yoruba ¿No? Aceptación 84% Ya pero Y si ¿Cómo puedo hacer Yo por Esto es de todo Orisha Yoruba A con A con Pues nada más Que te digo una cosa Tío Si te conviertes Te doy un terreno Vaya hombre Bendito sea ¿Vale? Entonces ya Tú como persona Ya eres Orisha Que es mi misma fe Y Corona E2 Venga Te vamos a conceder Un título Que va a ser este De aquí abajo Venga Estás contento Se me quita la penalización Luego tenemos Nuestro jefe de espía Que ya ha muerto 16 16 18 16 El de 16 Está muy bien Seguimos intentando Encontrar secretos Control por aquí Corte por acá Muy bien Chicos Pues ya está Ya está todo organizado Otra vez ¿Vale? Bueno Dentro de lo que cabe La organización Que ahora mismo Tiene que haber un descontrol Por aquí Bastante Bastante grande ¿No? Pero También es verdad Que hemos conseguido Que hemos conseguido Hacerle bastante pupa A Shanti Le hemos hecho Bastante 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 pupa ¿No? A ver Y si por aquí A lo mejor No Porque esto ya Pertenece a otro imperio Entonces ya sé que de verdad Que ahí ya No ganamos nada De hecho Este territorio de aquí Nos sobra Porque eso no pinta nada Pero bueno Ya está Ya que lo tenemos Nos lo quedamos Después tenemos Algo de dinero Y prestigio Podemos ganar más dinero Todavía ¿No? ¿Verdad? Podemos ir ganando Aquí dinero Vamos a seguir aquí Ganando dinero Seguimos por aquí Ganando dinero Muy bien Y ahora A estos Estos de aquí ¿Qué? ¿Esta quién es? Una Dos Nadie Que Delicada Y estúpida Y estúpida Pero estúpida Como ella sola ¿No? Sí, sí Mira Con gente estúpida Tío No quiero Ni 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 Vamos Ni exigirle la conversión Tío Ala Tú ¿Cómo eres? Eres bastante inteligente A ver si la reclutamos Bueno, no Eso no Tampoco Exigimos la conversión Y sí Nos llevaremos Peor con ella Pero Está dentro De nuestro Límite ¿No? De la corte Y es de nuestra Religión y demás Venga Vamos Y usted señor ¿Cómo es? Usted Usted también Exigir conversión Y reclutar Ala Continuamos A Shanty Nos llevamos Mal Muy mal Muy mal Muy mal Es muy mal Pero bueno Poco a poco Alto bono También se habrá quedado En la chusta De la mierda ¿No? Se ha quedado Con un aliado Que no sabemos Ni dónde está No lo veo No lo veo No lo veo Chicos ¿Cómo lo vemos? Como ya hemos empezado A expandirnos también un poquito ¿No? Ya tenemos hoy un territorio Hombre Ya no lo sé Pero Al antiguo gana Seguro que no Porque el antiguo gana Estaba Estaba bastante potente ¿Vale? Pero la verdad Es que ahora mismo Sí que podemos Estar haciéndole La competencia A gana Y a Sonwey ¿No? Sonwey Está bien Está bien Poco a poco Fante será A lo mejor La siguiente Dentro de De un tiempo A lo mejor Es la que cae Más que nada Por ese territorio De aquí A ver Cómo vamos Con el tema Del reino A ver Akan Es que el Akan El Akan Está por ahí Por ahí ¿Vale? Está por ahí Por ahí Por ahí Por ahí A lo mejor Por aquí Sí que puedo Conquistar O no No lo sé Está ahí Ahí No Ya tengo Ya tengo Ocho No Ya por aquí Ya no puedo atacar Ya tengo Ya tiene que ser Por Kong Ah por Kong Pues sí que vamos A seguir atacando A esta Pobretica Vamos a seguir Atacando A esta Pobretica A ver Tomar la rienda Morogua Dice Mi prima Ha demostrado Ser muy capaz Administrativos Sí Le dejamos Que Le caemos Un poquito mejor Y gastamos Un poquito De prestigio No pasa nada Tenemos prestigio Ahora mismo Pues sí Lo siguiente va a ser Volver a atacar Pero por la parte del norte Y dejarle nada más Que la parte del sur Muy posiblemente A ver A ver Sí Sí Tiene toda la pinta Sí Porque le puedo quitar Hasta aquí Entonces Supongo que esto Por lo menos Esta parte del norte Será un ducado también Esto va a ser Esto va a ser Una próxima conquista No sabemos cuándo Pero lo será Lo malo es eso Que ya Después de eso No sé qué más Vamos a poder conquistar Ah vale Esto de los contratos De mercenarios Porque tenemos Treinta y seis Si nos quedamos Con esta parte A lo mejor Que sumemos Cuarenta Joder De cuarenta A setenta y cuatro Va a haber Va a haber Ahí bastante Va a haber Bastante Bastante Movimiento Porque ya Automáticamente Tendríamos que saltar A ver No Automáticamente Tendríamos que saltar A Guinea A Guinea Y en Guinea Si que podríamos Conquistar Pues eso Hasta Hasta diez Condados Si Diez Pues ahí Ahí estaríamos Ahí Ahí Estaba inspeccionando A los barracones Cuando traen Una soldada Gravemente Está perdiendo Demasiada Sacra ¿Dónde está el médico? No encuentro el sanador Por ninguna parte Me recorre Un escalofrío Puede que yo sea La única esperanza De esta De repente Como salida De la nada Tengo a mi esposa Oba Amita A mi lado Quien se remanga Y me mira Pasarme un torniquete Que dice Que es que tenemos Un cien por cien Porque somos Bastante Somos muy inteligentes ¿Vale? Entonces A ver Oba Armita Es mi esposa Y la que está herida Supongo que será La Marran Arrunche ¿Vale? Lealtad ¿Quién es esta? Es una errante Tío Si tampoco pasa nada Pues A ver Tenemos la opción De Oba Amita Se hace mi amiga Mi esposa Se hace mi amiga Venga va Yo creo que lo vamos a hacer Así Yo creo que lo vamos a hacer Así Venga va Nuestra paciencia Grita Nuestra paciente Grita Y joder Con paciencia Y se agita Aunque Tres mujeres fuertes La sujetan Cada Cada paso Del camino Es una batalla Pero Oba Armita Permanece en calma Y finalmente La tranquiliza Se instala Entre nosotros No sé Vale Genial Al final Conseguimos Lo que buscamos Y Lo que estábamos diciendo A ver Esto Podríamos conseguir Diez Diez Por aquí Diez Por aquí Cinco Por aquí Quince 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 Si yo le sumo Quince A esto Tío Pues ya tendríamos Cincuenta ¿De dónde saco Los otros Catorce Tío ¿De dónde Yo sacaría Los otros Catorce Tío Que por aquí Que por aquí Por el norte No he atacado A nadie Que está Gur Gur A Gur Le puedo quitar Un par de ellos Más A este No A este Tampoco A Cam Ya tampoco Vale Pero a Gur Si que le puedo quitar Un par de ellos Más A Gur Gur También puede ser Una próxima Víctima Vale Que va a ser Catasina Catasina También puede caer Vale Después de que ellos Rebelen aquí Todas sus peleas Y demás Posiblemente Luego nos peleemos Con ellos Próximamente Ya tenemos En vez de doce mil Ya tenemos Dieciséis mil Tío Dieciséis mil Dieciséis mil Vamos a llevarnos Mejor con esta Persona Vale Este hombre Se va a llevar Se va a llevar Peor con nosotros Lo paramos Vale Ya lo vamos a parar Y vamos a buscar Secretos Otra vez Pero en Opanda Para quedarnos Con Opanda Venga Un festín Un festín El control Y la religión Siguen por ahí Gasta Vaya hombre Vamos a gastar Maldita sea Que desastre Gastamos un poquito De prestigio Que más Que más Me da lo mismo Venga Todo invitado Vale Ganaría Más veinte Vamos A la influencia A la vista A ver Este hombre A ver Que es lo que pasa Mi jefe de espías Ha sobresalido En nuestras batallas recientes Y mi corte Buye de emoción Que campeón Consumado Que modelo Que hombre Con todos los halagos Que recaen sobre él Queda claro Que se espera Que lo recompense Oficialmente De alguna manera Vale Es el nuevo señor Es el nuevo señor Del cacicazo De Afram Yo creo que le vamos a dar oro Porque esto del cacicazo Vas Congeniando Para entablar Una amistad Y se hace El cacicazo De Afram Que Afram Supongo que Me pertenecerá a mí ¿Verdad que sí? Es que no lo sé De hecho Es que estas cosas A ver Afram Diez títulos Espérate A ver Están aquí los diez títulos No, no A ver Aquí todo el mundo parado Vale Afram A ver ¿Dónde está Afram? Afram ¿Y esto a quién le pertenece? Esto me pertenece A mí Y se lo puedo dar a él No 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 se lo vamos a dar Le vamos a dar oro Y ya está ¿Cómo va mi corte? A ver Espérate A ver Todo esto Por aquí Se acabó Uno, dos, tres y cuatro Venga Esto es para libros Esto es para muebles Vale Bueno Continuamos A ver Los de hoyo Los de hoyo Me tienen un pelín preocupado Porque hoyo está siendo bastante Bastante fuerte Ah, por cierto No éramos 16.000 Claro Es que estábamos con los mercenarios Somos 14.000 14.500 Que está muy bien Vamos a ver Es que se están convirtiendo En un En un En un dolor De cabecilla ¿No? Estos 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 de hoyo A los de hoyo Espérate También podríamos encontrarle Algún secreto ¿Eh? Al de hoyo También le podemos encontrar Algún secreto Para que luego A ver si Lo podemos meter en la cárcel Y nos podamos Quedar con Benin Porque es el mismo hombre Sí, 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 sí Vamos a ver Vamos a ver Lo del tema de los secretos A ver si por aquí Empieza a dar sus frutos Y si no Nos los vamos a llevar a hoyo Que un hombre así Con esa potencia Seguro que tiene alguno A ver Esto de aquí ¿Qué pasa? Esto No nos lo vamos a poner Bueno A repararlo Por ahora Venga, venga Vamos, vamos, vamos Está muy bien Tío Está muy bien Es que le hemos quitado Le hemos quitado Un buen pedazo ¿Eh? Ahí Pues fíjate Al final Esto al final Se han adherido Aquí Ahora ya son más Ahora son mejores Ahora son mejores Estos Pero bueno Igualmente ya Todo esto Ya no me importaba No, no vamos a perder Más el tiempo No hemos encontrado Secretos Nos vamos a dedicar A encontrarle secretos A los de hoyo Ops Ops Es verdad Ops Pues no No queda más remedio Que seguir ¿Sí? Venga Joder tío Qué suerte Nuestro jefe de espejas Tío Ya es la segunda vez Que nos pasa Ostras tío Que no había caído yo En eso No había yo caído en eso Esta es Mi hija Se puede casar Se puede casar Con alguien Alguien que me pueda Forjar Una alianza ¿No? Pero yo creo que nadie No hay nadie Pues hija Pues entonces Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a buscar Buscar a una persona Por revelancia Búsqueda Por Rasgos genéticos Enedables Este Bueno Ah es que tú estás chepa ¿No? Tú estás chepa Bueno Pues por lo menos Vas a ser una chepada Pero por lo menos Chepada inteligente ¿Vale? Ya está Ah sí Total Si es que ya da lo mismo Si es que tampoco Vamos a buscarle Nada Nada mejor ¿Cómo vamos? A ver En el tema de Ay mira Tío Por primera vez Por primera vez En mucho tiempo Esto ha ocurrido Esto fuera ¿Dónde? Ah no Que es una compañía mercenaria Me caché en la mar Pensaba que me estaban haciendo Me estaban intentando Hacerme la púa Tío No La opinión del obispo Como lo que haremos A este Fatal ¿No? Está atacando Y está ahí Medio medio Está ahí perdiendo Eso está muy bien Guerra santa Por el cacicazo De hilo Vale Y después Aquí también está Atacando Y lo están llevando Bastante mal ¿Eh? ¿Quién sabe? A lo mejor Empieza a caer hoyo Ah bueno Pero espérate Espérate A lo mejor No me interesa Que pierda Espérate Porque contra quién Está luchando Vale Que está luchando Contra estos Y contra Katsina Ostras tío No 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 Esto nos viene Muy mal a nosotros Esto nos viene Terriblemente mal Entonces Nos interesa Que pierda Nos interesa Que pierda Porque así Se hace más débil Y ya está A punto Vale vale Hombre Es el único Es el único Vasallo Que realmente Le está echando narices Y está atacando En el extranjero ¿Sabes? Lo malo es Lo malo es eso Que Que lo está haciendo En un territorio Donde no debería De atacar Donde no me interesa Que ataque Entonces Pues bueno Poco a poco A ver si pierde Porque tiene toda la pinta De que va a ir perdiendo ¿Vale? Porque va perdiendo Por ahí soldados Como un bobo Después Este de aquí Que le hemos dado Le hemos dado Bastante Recibo el rasgo A ver Recibes el rasgo Elborista Vale Eso es guay Intriga Más 2 Aprendizaje Más 2 Más todavía Penalización De salud Anulada Estímulo medio ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno A ver si nos llevamos Muy bien con él Tío Vete por ahí A ver ¿Cómo somos? Si es que A ver Si es que tenemos 49 de aprendizaje Tío Si es así normal Que me salgan ya Las opciones Al 100% Al 100% ¿Quién va a ser Más inteligente Que yo? No hay nadie Más inteligente Que yo En este mundo Tío De verdad Y es que Por eso mismo También es que Tenemos Una piedad Una piedad Bárbara Tío Una piedad Bárbara Tenemos 14.000 ¿No? 14.000 Claro Los que se han ido Después son Los que van A ver Esto ya Si que podríamos Crear Los onagros ¿No? Eso Si que lo vamos a hacer Lo aumentamos En 3 También Posiblemente Venga Si En 30 ¿Vale? Esto Esto va a ser Una máquina Esto va a ser Una máquina De Esto va a ser Una máquina De asedio ¿Vale? Es decir Donde estén Los onagros Tiene que ir A por la capital Seguro Vamos Puff Aumenta el control Aumentamos el control Perfecto ¿Cuáles son las zonas Más afectadas? 20 meses 4 años Este Venga Vamos a irnos A por esta zona Que están Son las más afectadas Luego 20 meses Para esto También Bien 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 Y crecimiento Crecimiento Más 2 con 1 ¿Cómo vamos? Como aquí en la capital 6 con 3 Tío No me lo esperaba No me lo esperaba 3 más Más 3 con 3 Ojo Que vamos Vamos rapidísimo Ahora ya sí que Se ha convertido Posiblemente En una de las En una de las Zonas Con mayor A ver Y F6 También Y F6 Owe también Está por ahí Ahí Es que están Después También Wajari También ha subido A 6 Kudmai Ya de por sí Ya tenía 6 No, no, no Está muy bien Está muy bien Lowy A ver Lowy Lowy también Está aquí Muy bien Muy bien Aparte de que Todos estos Esto Esto está muy potente Lo de gana Esto es territorio De gana Esto es territorio De gana Y esto está muy potente Pero bueno Nupe 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 Con la tontería Va a empezar aquí A sobresalir Por encima De todos Y todos Os vais a comer Una auténtica Una auténtica Mierda Me ha sorprendido Este también Ha subido Este también Ha subido Pero ahora El crecimiento mensual Se ha estancado En 0 Ahora ya se quedan Ahí en 5 Bueno Poco a poco ¿Qué beneficios Tiene esto Para que nosotros Lo sepamos Bueno Sí Básicamente Exceptuando Se ignora El desarrollo Exceptuando Sus efectos Sobre el límite De suministros Porque la forma De gobierno Del propietario Vale Un desarrollo Con Dalaul Alto Aumentan Las levas Y los impuestos Vale Esto ahora mismo No importaría Pero sí que va A empezar A repercutir Porque como En el momento En el que nos Convirtamos En feudal Lo Esto va Lo va a cambiar Todo Hombre No lo vamos a hacer Aquí ahora Pero posiblemente Legítimamente Me vas a comer Los huevos ¿Vale? ¿Qué es lo que tú quieres? Estatuilla de animal Todo el mundo Está emperrado Por este tío Vale Si te caigo mal Te caigo mal De punto tío Mira Cojo Te envío Un regalo Influenciamos Un poquito Sobre él Para Para que se calle Y a este Ya lo teníamos Al 100% Así que Mira Ha venido Todo perfecto Después Estos siguen Por aquí Peleándose A ver Uy Facción peligrosa Cuidado Uy ¿Y esto? Son Espérate ¿Qué ha pasado aquí? No, no, no Vale, vale Es una batalla Es una batalla Vale, vale Ah, vale Pero están atacando Vale, vale, vale Bueno, pues Eso no me hubiese importado A lo mejor esa parte Me dirijo a mi aposento Para disfrutar De Joder Victoria Abrir Mi volcán Soy Bueno, pues ya está Hay una peleilla Creo que no es Sobre mí No tiene nada Que ver conmigo Ah, se han cambiado El nombre, eh Claro, porque claro Todo esto era Ashanti Ahora es Lobby Ahora es Lobby Se han cambiado El nombre Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Vamos muy bien Ah Este imperio Ha crecido, ¿no? Este imperio Ha crecido bastante Ahora Este imperio Ha crecido bastante Creo yo Muy bien Vamos Vamos a ver Qué es lo que nosotros Tenemos aquí Creo que he descubierto El motivo de por qué Ah, pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Venga Volvemos a ganar Un gatete Venga Zarpitas Uy, zarpitas Tío, me ha gustado Zarpitas Zarpitas Se van a llamar Zarpitas Tío Y tenemos un gatete Tenemos un gatete Llamado zarpitas Luego Estos se van a Estos se van a enfadar Conmigo Como están por aquí Cerquita Los vamos a Los vamos a callar Bastante rápido Y yo creo que ya está Poco más Chicos Eh Lo vamos a dejar por aquí Planes para los próximos días Pues seguir intentando Llevarnos bien Con todo el mundo ¿Vale? Pero Civilmente me refiero ¿Vale? Civilmente Nos tenemos que llevar Mejor con todos Eh Con todos los vasallos Y demás Estamos Con 69 años Es decir Este es nuestro personaje Más longevo Con bastante diferencia Luego tenemos a nuestra hija El cual Tiene ya un heredero Que ya tiene Diecinueve añicos ¿Vale? Que es decir Es que ya tiene Ya está Está casado Y todo Es irritable Bueno Todo esto A lo mejor Lo podemos intentar Medio solucionar Medio solventar Porque no hemos tenido Nada que ver Con la educación De ellos Y eso es una cosa Que no me va a volver a pasar ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues bueno Pues primero Tenemos hijos A esos hijos Los emparejamos Que crezcan Que tengan un hijo Y en el momento En el que tengan Uno o dos hijos Le damos un territorio Pero es que antes No Porque pasa Lo que está pasando Ahora Que nuestra hija Pues tiene Un montón de hijos Pero un montón de hijos Y también muertos Este se ha convertido A Lorisha Y Corona A Edo Vale Guay Vale Guay ¿Ves? Pero por eso Porque no tenemos Y después Esta también tiene Un par de hijos Pero son Son míos Y a la vez No es nada Ah bueno Ahí está Está en parto Y tú no ¿No? Y es saqueadora Guay Tío Es una saqueadora Tío Guay 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 Va a ser una buena Personaja Pero claro Ya con 45 años Ya con 45 años Poco vamos a hacer Bueno Ya veremos Chicos Lo dejamos por aquí Y el próximo día Más y mejor Ya sabéis A intentar controlar Lo que tenemos Chao